S. A. Sa. Muy bien. Sa de. Sapo. Sa de. Sala. Excelente. S. E. Se. Muy bien. C. De. Semáforo. C. De. Semilla. Excelente. S. I. Sí. Muy bien. Si. De. Siete. De. Sí. De. Silla. S. Excelente. S. O. So. Muy bien. So de. Sopa. S. Excelente. So de. Sofa. Excelente. S. U. Su. Muy bien. Su de. E. Súper. Su. De. Suma. Excelente. Repite. Sa. A. A. S. Su. Muy bien. ¡Lo has hecho excelente! Vamos a intentar leer. ¿Qué dice aquí? Muy bien. ¿Qué dice aquí? Muy bien. ¿Qué dice aquí? Muy bien. ¿Qué dice aquí? O, so. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Sa, la. ¡Excelente! ¿Qué dice aquí? Mi, sa. ¡Excelente! ¿Qué dice aquí? Ma, sa. ¡Excelente! ¿Qué dice aquí? Pi, so. ¡Excelente! ¿Qué dice aquí? E, e, c, o, so, pa, c, a. ¡Muy bien! ¡Lo has hecho excelente! ¿Qué dice aquí? Mi, o, so, se, a, so, ma. ¡Muy bien! ¡Lo has hecho excelente! ¿Qué dice aquí? Li, li, la, pa, sa, la, so, pa. ¡Muy bien! ¡Lo has hecho excelente! ¡Excelente! ¡Gracias! 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 Gracias.